Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estamos? Hola, Héctor. ¿Qué tal, Ronald? Ricardo. A nombre de Inglés Corporativo, reciben la más cordial bienvenida a nuestra nueva videoconferencia. ¿Cómo estamos? Cuéntenme, ¿cómo me les ha ido con la plataforma? Teacher, yo terminé el examen de medio curso. Ok, ¿qué tal? Cuéntenos. Muy bien. Estaba bastante bueno. No he terminado aún el capítulo 3 y me aventuré a hacerlo. Estaba terminado en la sección 3. No la había terminado, pero ya la voy a terminar. Lo bueno es que avance. Ok, bueno, ¿con qué porcentaje está el examen, Héctor? En 100. Ah, muy bien. Lo felicito. Mira, me alegra mucho. Ricardo, ¿nos iba a comentar algo? Eh, no, Teacher. Por el momento creo que no he terminado. Sí, en la última. 2.12 voy de la segunda sección. Ah, ok. Ya por terminar la sección 2. Lo felicito. Muy bien. ¿Y con el porcentaje, cómo vamos, Ricardo? Pues al 100%. Muy bien. Lo felicito. Me alegra mucho. Ronald, ¿cómo estamos? Cuéntenos. ¿Ronald? 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 ¿Nos escucha, Ronald? Hola, hola. ¿Sí? Muy bien. Pues ahorita me falta, no he terminado todavía la sección 2, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, pero ya me voy por el 2.7. No me recuerdo. Muy bien. ¿Y cómo vamos con el porcentaje, Ronald? 100. 100%. Ah, muy bien. Lo felicito. Muy bien. Bueno, vamos avanzando, vamos avanzando. Maggie, ¿cómo me le va con la plataforma? Cuéntenos. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Voy por la lección 2.6, creo. Muy bien. La felicito. What's the work? Ayer no pude estar en la clase. No sé, no me lo quería perder. Sí, la extrañamos por acá. Ok. Sí, estuvimos practicando, ¿verdad? Con las preguntas. Y ya vamos a retomar un poquito ese tema y luego avanzamos. Pero vamos bien en la plataforma entonces, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Y el porcentaje, Maggie? ¿De qué? ¿El porcentaje de la plataforma? ¿Arriba del 80? Sí, como ya voy, ya llevé. Si yo voy bien, iba un tema adelantado del que íbamos viendo. Ok. Pero la calificación, me refiero, ¿ha estado monitoreando la calificación? ¿El progreso? Sí, al 100%, pero va como en el 70, 80. Ok. Bueno, sí, recuerda que estamos arriba del 80. Debemos estar arriba del 80. Muy bien. Sí, sí, sí. Ok, la felicito. Eugenia, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo vamos con la plataforma? Pues, no hemos avanzado mucho, pero tengo de meta esta semana terminada. Muy bien, muy bien. Pero todo bien al momento. No es que hemos tenido inconveniente con el uso de la plataforma, ¿no? No, estamos bien. Estamos bien. Bueno, en algo aquí estamos atentos, ¿verdad? Ok, gracias. Ok. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo me le va con la plataforma? Cuéntanos, ¿por dónde va? Hola, buenas noches. Muy bien. Este, sí, terminé todo lo de la parte 1, lo que usted nos había comentado, que tenía que estar esta semana. Sí. Y, pues, ya espero comenzar ya el día de mañana con la parte 2. Y recuerdo que usted nos dijo que teníamos que avanzar hasta terminar el 2, ¿verdad? El 3. Esta semana estamos concluyendo 1, 2, 3 y el examen de medio curso. Tenemos la semana para concluir con esas 3 secciones y el examen de medio curso. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, Sarita, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo me le va en la plataforma? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien, bien. Ahorita ya terminé el número 1, iniciando el 2. Pero todo bien por el momento. Todo bien. Y con el porcentaje, ¿cómo vamos? ¿Estamos arriba del 80? ¿De estas? ¿De estas? Sí. ¿De lo que lleva esto? Permítame. Ya leí. Quiero ver para verificar eso. Ok. Porque estaba viendo, pero como no está del todo, ¿dónde puedo ver eso? Está en la pestañita acá donde dice cursos. A la par dice discusión y luego dice progreso. Ahí le va a dar un gráfico y abajo están los porcentajes. Sí, no me fijé en ese. Ya voy a verificar. Ok, muy bien. Recuerda que tenemos que estar arriba del 80%, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, Sarita. Araceli, ¿cómo estamos? ¿Cómo me le va en la plataforma? Cuéntenos. ¿Araceli, será que nos escucha? ¿Araceli? Bueno, mientras no se escucha. Hola, ¿no me escucha? ¿Qué tal? Sí, a veces sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Ah, va. Sé que me había filmado el micrófono. Ok. Le decía a ti que voy ahorita por la lección 2.4. Muy bien, la felicito. Ya avanzó bastante. ¿Y cómo vamos con el porcentaje? Ahorita lo voy a ver, el progreso. En la primera voy al 100. Muy bien. Y en la segunda voy por el 20. Como voy con el, no lo he terminado. Ok. Voy, voy, pero sí, sí, ya voy un poquito con la 2. Muy bien. Bueno, la felicito y hay que seguir, ¿verdad? Vamos a seguir. Eso es para todos. Tenemos que avanzar en la plataforma lo más que podamos, ¿ok? Vamos a ver, vamos a continuar. Héctor, ¿qué estuvimos practicando en la videoconferencia anterior? El día de ayer estuvimos con las preguntas sí o no, utilizando el do al inicio y al final. El do y el das. El das, ajá. Muy bien. Estuvimos haciendo este ejercicio, esta combinación, ¿verdad? De elementos para practicar las preguntas y luego hicimos un ejercicio, estuvimos practicando con estas, ¿verdad? Y luego hicimos, no, acá. Este ejercicio estuvimos haciendo, lo estuvimos cambiando a preguntas, ¿cierto? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Muy bien. Vamos a ver, vamos a hacer un par de ejercicios ahorita para que retomemos la sintonía que teníamos anoche. ¿Por qué? I like coffee, Héctor. Pregunta, ¿verdad, teacher? Debo hacer la pregunta. Yes. Do you like coffee? Very good. Yes, I do. Very good. Eugenia, they have children. Do they have children? Yes, they do. Very good. Víctor, Víctor, my sister and I have a cat. Víctor? Hola, ¿ora? My sister and I have a cat. Ah, ok. Sería, do you my sister and I have a cat. Otra vez, por favor. Do you my sister? Oh, oh. Do my sister. Do my sister, perdón. I have a cat. Ok. Do my sister and I have a cat. Muy bien. Yes, we do. Very good. Veamos entonces. Maggie, Julie talks very fast. Do Julie talks very fast? Does Julie, remember? Does Julie... Julie talks very fast? A ver, does Julie talk... Cuando ya usamos la primera, quitamos la S, ¿recuerda? Ah, ok. Ok. Does Julie talk very fast? Yes, she does. Very good. Ronald? Ronald, we cook every week. We cook every week, Maika. Do we cook every week? Do we cook every week? Yes, we do. Very good. A ver, Sarita, we go to the gym together. Ok, solo que el día de ayer no pude entrar porque tuve problema con la laptop, se me actualizó y ya no, ya no pude empezar, pero creo que podría ser... Ah, creo que era el número siete. Siete, sí. Ok. Do you go to the gym? Ok, do we go to the gym together? Yes, do we. Very good. Do we go to the gym together? Yes, yes, we do. Very good. Ok, let me see Ronald. ¿Será que nos escucha Ronald ahora? Hola, Otis. Ok, ok. I like geography and science. Do you like geography and science? In science, very good. Ok, Mónica, welcome back. Mónica, he teaches science. Teacher, I'm sorry. Ah, ahorita voy a escuchar a mis compañeros para después comentar porque de verdad que ahorita estoy como no muy al hilo con todo. Ok, Mónica, estamos practicando esto, mire, cómo construir las preguntas. Entonces lo que hacemos es ubicar el auxiliar al frente, luego el sujeto, el verbo en forma básica y luego el complemento con el signo de interrogación. Ahora, si tenemos sujetos I, you, we, they, usamos do y si tenemos sujetos she, he, it, usamos das. Así como nos estamos haciendo, ok? Eso es lo que básicamente estamos haciendo. Ah, ok. Vamos a ver entonces. Escuchamos a los compañeros y yo le pregunto luego. Ricardo. Ok, ok. Ricardo, he teaches science. Does he teaches science? Does he? Teachers? Teach. Muy bien. Does he teach? Does he teach science? Very good. Does he teach science? Recuerden que tenemos el auxiliar, entonces el verbo ya no se modifica. Maggie, she thinks he is very handsome. She thinks very handsome. Does she scream every morning? ¿O cuál era? La número uno. La número uno. Ah, perdón. Estaba en la ocho. Does she think he is very handsome? Very good. Does she think, ya sin a ese, ¿verdad? Does she think he is very handsome? Very good. Ah, he is very handsome. Ok, very good. Sarita. It smells very delicious in the kitchen. Does it smell very delicious in the kitchen? Beautiful. Yes, he does. Very good. Victor, George brushes his teeth twice a day. Hola, hola. Si? La número tres. George brushes his teeth twice a day. Ah, sería. Does George brushes his teeth twice a day? Ok, recordamos que el verbo. Brush, perdón. Ajá, correcto. Digámoslo. Ya está conjugado. Correcto. Does George brush his teeth twice a day? Twice a day. Very good. Yes, he does. Very good. Héctor, Mario gets up very early every day. Does Mario get up very early every day? Very good. Yes, very good. Héctor Reyes, ahora. We live in Texas. Do we live in Texas? Yes, very good. Ok, vamos a ver. Araceli. My daughter does the laundry. Does my daughter do the laundry? Does my daughter do the laundry? Does my daughter do the laundry? Muy bien. El primer das es el auxiliar, porque hablamos de ella. My daughter. El segundo do es el verbo. Does my daughter do the laundry? Very good. Ok, yes, she does. Lisette, my brother takes out the trash. Does my brother take out the trash? Beautiful. Very good. Very good. Ok, Monica, your turn. She swims every morning. Monica, será que nos escucha? Monica? Hola, hola. Ok. She swims every morning. Quiero ver, será, espera, me quiero ver la otra imagen, rapidito. Ok. Será, do, quiero ver, no. Para ella es, does, that she swim every morning. Very good. Every morning. Does she swim, ya sin la S, ¿verdad? That swim. Every morning, yes. Yes, she does. Very good. Yes, very good. Ok. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer. Ayer tuvimos la ayuda de estas imágenes. Ahora no. Ahora ya ustedes ya lo pueden hacer porque estuvimos practicando mucho el día de ayer y ahora otra vez. Entonces, los voy a enviar a los breakout rooms y lo que vamos a hacer es que Héctor dice, I go to the gym every day. Y Araceli le contesta, do you go to the gym every day? Mónica dice, I like coffee. Héctor le dice, do you like coffee? Vamos a hacer lo mismo pero ya sin una lista previa escrita, ¿ok? Vamos a hacerla con lo que ya conocemos. Muy bien. Bueno, los envíos siempre en grupos de tres por algún detalle del sonido de alguien. En verdad no nos quedamos sin participar. Vamos a ver. I sent you the invitations. Please click on join. Very good. Very good. Please click on join. Very good. Yeah. Thank you very much. Click on join. Click on join. Very good. Very good. Yeah. Very good. Maggie, Sarita. Maggie. Maggie. Maggie, please click on join. Vamos a comenzar haciendo oraciones afirmativas y las convertimos en preguntas, ¿verdad? Esa es la, ese es el ejercicio de ahora. Yes. Bueno. A ver, permítame, Araceli. I am a study es otra estructura. Ahí estamos combinando otra cosa. Es I study. I study. Muy bien, muy bien. A ver, que ahora la convertimos en preguntas. Podría repetirlo nuevamente, por favor. I am a study. I study. I study. I study. I study English every day. Very good. Sería, do you study English every day? Yes. Good. ¿Quién continúa? Okay, continúa. Gracias. I dance every night. Very good. He is sleeping? Does he sleep? Ah, does he, does she, does she, does she, does she, does she, does she, does she sleeping? No, does she sleep. Recuerda que el verbo vuelve a la forma básica. Ah, okay, okay. Does she sleep? Yes. Okay. Ahora, ¿quién dice la otra pregunta? La otra. Sería como la respuesta, ¿verdad? No, es como se llama, es una oración presente, con verbo y la otra pregunta. Usted dijo la oración, ¿verdad? Maggie dijo la oración afirmativa y en cuestión. Muy bien, ahora hagan otra. Okay. Victor, dale usted y después vamos a ver quién contesta. Veamos, puede ser, Chris, Chris, I live in a house. A ver, ¿otra vez? Chris, Chris, no me voy a ver, Chris, I live in a house. Vale, pero, okay, quiere decir que Chris y usted, o solo Chris. No, perdón, voy a hacer la pregunta, digamos, does Chris live in a house? Pero usted le dice la oración afirmativa para que ellos la cambien a pregunta. Ajá, correcto. Okay. Chris lives in a house, ¿sí? Correcto. Does Chris live in a house? Yes, very good. Yes, very good. Do you sister? Do you sister and... Ay, no, porque es ella, ¿verdad? Ajá. No, en la cuatro están, ¿verdad? Ajá. Bueno, es mi hermana y yo. Y yo, ajá. Do my sister. Pero para convertirla en pregunta. Ok, do my sister and I have a cat, porque está hablando de nosotros. Entonces, do. Do my sister and I have a cat. Ajá. Solo que no usa we, sino que dice exactamente mi hermana y yo. Do my sister and I have a cat. Ah, ok. Ok. Veamos, voy a la otra, entonces. Julie talks very fast. En pregunta, sería como ahí es. Julie, vea, está hablando de ella. Sería, that's that very fast. Does Julie? That Julie? Talk. Ah, ok. That Julie talks very fast. Very good. Ok. Yo voy a decir la ceiba, pero yo la voy a transformar a personal. I cook every week. Ok. ¿Quién me va a hacer la foto? Cook every week. Otra vez, por favor, Eugenio, no la escuchamos. Do you cook every week? Muy bien. Very good. Very good. Ok, ¿y ahora? ¿Quién? ¿Quién? Yo entiendo que se puede, por ejemplo, en singular lo de la cena. A diner, por ejemplo, si se le refiere a un solo día. Dinner. Dinner. Estábamos con la duda de, por ejemplo, yo digo, my favorite is that it's a diner. My favorite, perdón. De los tiempos de comida, la respuesta es, my favorite is a diner. La A se puede usar o no es necesaria. Ok. My favorite meal, mi tiempo favorito de comida, meal, M-E-A-L. My favorite meal is dinner. No es necesario usar la A. No. Ni aún siendo como específico de este día. No. Ah, ok. Gracias, teacher. Ok. Y si en un dado caso, yo quiero preguntar, do you make a dinner? Ah, ahí es diferente. Ahí es diferente. Sí. Ah, ok. Ahí es diferente. Ahí sí es específico. Cuando decía Héctor, es en general que de todos los, de los tres tiempos de comida, el favorito es la cena, pero lo dice así como todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Ok. Thank you. Ricardo. Hola, aquí soy. Ok. Ok. Bueno, vamos a ver, sigamos practicando. Ok. You have big love, Héctor. Perdón, repítame. You have big love. ¿Cuál es la oración, Ricardo? Disculpa, casi no la entendí. Sería, you have big love. You have big love. You have big love. This, this, this. No, big love. No, big love. No, big love. No, si tienes, bueno, prácticamente sí, pero si tienes un gran amor. Ah, ok. Ok, vamos a cambiar un poquito la estructura. Entonces, digamos, do you, a ver, entonces usted lo dice en oración, ¿verdad? Ah, en oración. Ok, ¿para qué lo cambie? You have, ok, a true love, digamos, un amor verdadero, a true love. Ah, ok. Ok. Entonces, respondo. Ajá, cámbiela usted. No, esa no es pregunta, él le está diciendo. Ahora cámbiela usted pregunta. Vamos a ver. Do you have a true love? Very good, yeah, very good. Very good. Bueno, me lo llevo al aula, ok, me lo llevo. Thank you, teacher. Very good, very good. We're coming back. Nice practice. As usual, you were practicing a lot. Very good, very good. Ok, let's continue. Vamos a continuar ahora. Vamos. Ok, vamos a ver. Veníamos acá, estábamos practicando. Ahora vamos a regresar a algunos objetos. Damos un formulario para el ejercicio. Vamos a ver. Hola. Recordamos el uso de los audícolos, ¿verdad? Por favor. Vamos a ver. Gracias, gracias. Vamos a ver. Ok, vamos entonces acá, mire. Telefón. Let's repeat. Telefón. Telefón. Ok. Televíjion. 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 Speaker. Speaker. Ok. Televíjion. 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 Remote, fan, floor lamp, carpet, table, blinds, curtains, curtains. Estas son como de tela, ¿verdad? Este tipo de material. Y estas son las que le decimos tipo persianas. Ok, vamos con vase. Ah, acá arriba, mire, tenemos sofa, cushion, and then we have wind chair, and then TV stand. TV stand. TV stand. Very good. TV stand. Continuamos acá, mire. Allá teníamos cushion, acá tenemos pillow, que son las almohadas, ¿verdad? Pillow. Very good. Pillow. Very good. Ok. Vamos con, tenemos acá bed, bed, clock, 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 clock. Ok, we have it here, desk, 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 very good. Aquí teníamos fan, fan, ok. Ok, fan, mirror, 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 picture, 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 ok. Telephone, telephone, telephone. Tenemos de nuevo, mire, curtains, acá, ¿verdad? Curtain, curtains. Estamos así dándole una repasadita al vocabulario porque ya lo vamos a usar en el siguiente tiempo. Vamos a ver acá, light, 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 light. Cupboard, 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 microwave, 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 chair, chair, fruit bowl, fruit bowl, ok, tablecloth, tablecloth, tablecloth. Un mantel, ¿verdad? Sí, así es. Y vamos acá con table. Tablecloth. Yo les enseño solo las patitas de la mesa, pero es toda la mesa, ¿verdad? Tablecloth. Ok, we have here, sink. 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 Es el lavarnos. Recuerden que el otro día lo vimos en las partes del baño, ¿verdad? Sink. Sink. Ok. And then we have here, drawers. 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 Esta parece licuadora, pero es una tetera. Vamos con kettle. 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 Ok. Kettle. Ok. Cooker. 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 Floor. Eso es travetero. Floor. Floor. Así. Esta es otra forma de llamarle a la cocina. Ah, cocina. Porque también tenemos stove, ok. Vamos a ver. Toaster. 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 Y aquí tenemos microwave. 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 Tostador y microwave. Microwave. Muy bien. Así es. Sí. Y aquí tenemos washing machine. Washing machine. Washing machine. Washing machine. Washing machine. Washing machine. Lo que tenemos en la plataforma es el uso de there is, there are. Esta combinación la utilizamos para decir ahí, ahí. Ahí. Ahora, si usted dice there is, that is singular. Si usted dice there are, that is plural. That's the difference. Look at here. We have here. There is a boy. There is a boy. Let's repeat. There is a book. There is a book. There is an apple. There is an apple. There is a car. There is a car. Okay. There is a woman. There is a woman. Very good. Si usted se fija, aquí dice, mire, only one thing, ¿ok? Solo para una cosa, es singular. Vamos ahora con there are two or more things. There are two oranges. There are oranges. Ok, there are three people. There are three people. Three people. There are five glasses. There are five glasses. There are six women. There are six women. Les recuerdo acá que este es un plural irregular. Lo que hemos hecho es cambiar la A por la E y ya lo convertimos en plural. Aquí no necesitamos S, pero es plural, ¿ok? There are four girls. There are four girls. Muy bien, ok. ¿Estamos bien acá? ¿Yes? ¿Yes? ¿Ya tenemos la imagen? Yes. Yes, we are fine. Ok. ¿Listos? Yes. Ok. Let's continue. Vamos a ver, tenemos entonces, miren, decíamos que, afirmative, negative. There is a rabbit in the house. Aquí está. There is a rabbit in the house. Y en el plural, there are five rabbits in the house. Usted ve acá, ¿verdad? Yes. Ok. Ahora vamos con la forma negativa. There isn't a hamster in the cage. Cage es la jaula, ¿verdad? There isn't a hamster in the cage. Y nos vamos con el plural. There aren't five birds in the cage. ¿Estamos bien? Yes. Yes. Ok. Vamos a ver entonces, acá tenemos, miren. Aquí tenemos el resumen de cómo lo vamos a utilizar. Vamos a ver. Tenemos entonces que, there is, there are, meaning to say that something exists. Or, doesn't exist. Aquí tenemos, afirmative. There is, plus a singular noun. Ok. Vamos a ver. There is a book on the desk, por ejemplo. There are, plus a plural noun. There are books on the desk. Recordamos que acá va a an, porque es singular, acá no. ¿Verdad? Porque es plural. There is, plus an uncountable noun. There is some milk in the fridge. Cuando no es contable, entonces there is, siempre. Vamos a ver. Negative. There isn't, plus a singular noun. There isn't a pen on the table. There aren't, plus a plural noun. There aren't any pens here. There isn't, plus an uncountable noun. There isn't any juice in the fridge. Ok. Y para las preguntas, lo que hacemos es cambiar el orden. Mire, únicamente, there is, pasa a ser, is there. There are, pasa a ser, are there. Y al final usted le agrega un signo de cierre de interrogación. There is a cat on the chair. Is there a cat on the chair? There are cats on the sofa. Are there cats on the sofa? Ok. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes, teacher. Yes. Una pregunta. Tenemos ya, sí, claro, Héctor, díganos, díganos. Y en uno de los videos sobre este contenido, en los negativos se ocupaba, there are no. Sí, esa es la otra forma. Sí, usted tiene las dos opciones. There are no, y luego usted continúa aquí, ¿verdad? There are no pens on the table, por ejemplo, ¿verdad? Es la estructura que nos, que nos presenta también la plataforma, ¿verdad? Ahí están todas las opciones. Ok. ¿Tenemos ya la imagen? Yes. Yes, yes. Yes. Ok. Vamos entonces, vamos a ir a practicar. Antes de que vayamos, veamos acá, miren. There is a doll, there are two dolls. Vamos aquí. ¿Me ayudan acá? There is a plane. Yeah, there is a plane, very good. Here? There is a balloon. There is a balloon. There is a balloon, very good. There is a balloon, yes. Ok. A balloon. A balloon, yes. Number three. There are four cubes. There are four... Blocks. Aquí? Blocks. Four cubes, or toys. Ok, vamos a ver acá, number four. There is a boat. There is a boat. Number five. There are two cars. There are two cars. Cars, very good. Number six. There is... There is a kite. There is a kite. There is a kite. Piscuit. Kite. Yes. K-I-T-E. There is a kite. Very good. Muy bien. Vamos entonces. Me lo llevo a practicar. ¿Sabe lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a ver. Los voy a enviar de nuevo a los breakout rooms y lo que van a hacer ustedes es que van a describir la casa de sus sueños. Yo no les pido que estén compartiendo una información personal, ¿verdad? De que tengo esto, tengo lo otro. Simplemente usted escriba, use your imagination, ¿ok? And then you study and you say, in my house there are three televisions. In my house there is a car. In my house there aren't or there are no mango trees, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a ir usando, vamos a ir describiendo entre todos una casa, la casa de nuestros sueños. Los voy a cambiar de breakout rooms, ¿ok? Van a practicar ahora con otras personas. ¿Ok? ¿Estamos claros en lo que vamos a hacer? Yes? Ok. Very good. Let's go. Let's practice. Please click on join. I sent you the invitation. Please click on join. Click on join. Yeah. Thank you very much. Ok. Thank you. Yes. Click on join. Very good. Ok. Very good. Very good. Maggie, please. Maggie, click on join. Ok. Criticamos. Ok. Si, si gustan, cada uno de nosotros vamos, vamos como formando la oración. Problema House, there is a television, y así vamos poniendo lo que queremos que tenga en nuestra casa. Ok. There is a bar. In my house, my house, there is a fire place. A fire place, yes. In my house, there is a swimming pool. Good. In my house, there are three rooms. Muy bien. My house, there is a, a, two cars. There are two cars. And there are, yes. Sorry. In my house, there is a, two cars. In my house, there is a, excelente esa, para que tengamos la idea de como lo vamos a utilizar. Ok. Aquí empieza, con la casa de sus sueños. In my house, my house dreams. My dream house. Ah, my dream house. My dream house, there are two floors. Ok. Ok. Vamos a ver, voy. My dream house, there is the table pool. Ok. Can I continue? My, my dream house. There are, five bedrooms. In my house. And, in my house, there is only one television. There is only one television. In my house, there are two televisions. Ok. In my dream house, there are two refrigerators. Ok. 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 In my dream house, there are three living rooms. Three living rooms. Oh, my God. Yeah. In my dream house, there is a big bedroom. In my dream house, there are many animals. In my dream house, there are many animals. In my dream house, there are many animals. Are we practicing? Are we practicing? Yes. Ok. In my house, there are five microwaves. There are two tables. There are one washing machine. Next. 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 My house, there are eight here. Eight. They are, they are two fried priests. Two. They are, they are seven. A ver, Manuel. 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 Yes, yes. There are, there are seven. There are. There are. There are. Muy bien. There are. There are. There are three televisions. There are three fans. That three fans. Ok. Very good. Victor. Um. In my house, there are five windchairs. Ok. Five windchairs. Mm-hmm. Ok. Continue, continue. Um. In my house. Um. There are. Um. Three. Sofa. Three sofas. Ok. Good. In my house. There is. Big. Closet. Oh my God. There is a big closet. Very good. Ok. Vamos a cambiar. In my work. Or in my. In my city. Oh my God. Ustedes si de ahí. Ah. Ok. Cambiemos ahí. In my city. Yes. In my city. Or in my work. Ah. Ok. In my city. Pictures. Of ballet. And castle. Ok. Vamos a cambiar. Vamos a trabajar con in my work. Or in my city. Ok. Ok. In my work. There is. A big office. Ok. Ok. In my city. There are. Two. Restaurants. Ok. 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 Vamos a ver. Sigamos entonces. In my house. There are. A musician. Instrument. Ok. There is. A musical instrument. Musician. Es la persona que toca los instrumentos. Ah. Thank you. Cierto. Ok. Very good. Musical instrument. Very good. Vamos a hacer un cambio. Vamos a trabajar ahora con in my work. Or in my city. In my work. Yes. In my work. There is a big office. Or. In my city. There are. Ten restaurants. Ok. Ok. Very good. Ok. In my work. There is a pool. No. No. There is. One. TV stand. There. Are. Three. Tables. Next. In my house. Lo siento. Siga, siga. Ok. In my house. There are. Um. Three. Fireplace. Fireplace. To speak. Fireplace. Places. Porque lo pluralizo ahora. Three. Fireplace. Ok. Fireplace. There. There. One. There. One. There. There. One. Table. There. One. One. There. Ok. X. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño cambio. Ya hablamos de la casa. Ahora vamos a hablar del trabajo o de la ciudad. Por ejemplo, in my work, there is a big office. Or you can say, in my city, there are ten restaurants. ¿Ok? Ok. Ok, cambiamos entonces. Víctor y Manuel, por favor, practicando. Ok. Ok. Ok, in my work is a leader office. There is, in my work is, no, in my work, there is, there is a leader office. Ok. 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 Next. My work, there is, um, six on time. Um, there is, um, six on table. Ok. There are six on table. On table. Ok. Tables, porque ya dijo six, es plural, ¿verdad? Ajá, correcto. Ok, ok. Manuel. Y podría decir, in my work, there is a, there is a big table. Yes, there is a big table. Ok. Ok. Very good. In my work, there are two computers. Very good. In my work, in my work, there are two, there are two cell phones. Ok. In my work, there, there are three phones. Three phones. Yes, very good. Ok. In my work, there are, there are one, there is one, there is one, there is one mirror. Yes. in my world there are one television there is one television there is television there is one television yes good there is one television next in my world um there is um three television there are three televisions are are because plural yeah okay very good very good very good great great practice okay muy bien señores hemos concluido la sección 2 verdad ya mañana entramos a la sección 3 y el jueves estamos terminando sección 3 y estamos explorando juntos el examen de medio curso que vamos avanzando en la plataforma verdad les recuerdo que para el final de esta semana debemos haber concluido secciones 1 2 3 más el examen de medio curso verdad entonces vamos a hacer una pausa en este momento a nombre de inglés corporativo les doy las gracias por su participación activa y por su asistencia puntual y les recuerdo que les esperamos el día de mañana section 3 tomorrow i need you to please work on the platform okay see you tomorrow see you tomorrow have a good night bye bye thank you bye